¡Hola! Bienvenidos a Paulina Cocina. Programejo de final de temporada, vamos a hacer una receta muy fácil, receta para hacerse, especial para llevar a la casa de los parientes en estas fiestas. Es larga, lo aviso. Vamos a hacer una carne curada. Los ingredientes son un trozo de carne, en este caso yo compré palometa y son 600 gramos, medio kilo de azúcar, un kilo de sal y condimentos de tu elección. Yo le estoy poniendo romero, una cucharada de pimentón, unas semillas de mostaza, pimienta y laurel. Respecto de la carne que usamos, cualquier tipo de carne se puede curar. Lo ideal es que la carne tenga esta forma así alargadita. También es importante que la carne esté bien fresquita. Lo primero que vas a hacer es mezclar el azúcar, la sal y los condimentos que hayas decidido ponerlos. Yo ya te dejé ahí la lista. Seguido vas a agarrar una fuente... Seguido vas a agarrar una fuente un poco profunda y vas a hacer una camita con la mezcla de sal y azúcar. En esta camita vas a acomodar la carne y la vas a tapar completamente con el resto de la mezcla. Es importante que quede completamente tapada. Le pones un film arriba si querés y la llevas a la heladera por 24 horas. A las 24 horas vas a ver que la mezcla de azúcar y sal está húmeda o incluso con un poco de agua. La idea es repetir este proceso las veces que sea necesario hasta que la carne quede como a vos te gusta. Entonces, al día siguiente, sacás la carne de la mezcla y repetís el proceso con una nueva mezcla. O sea, nueva sal, nueva azúcar, nueva camita, carne y a la heladera otras 24 horas. Cuando sabemos que está para sacar por última vez, tenés que ir conociendo de a poco el proceso de curado. Pero un buen indicador es que la parte de afuera está oscura, bien oscura y dura. En mi caso yo no quería hacer una carne muy curada y la dejé por 48 horas. Cuando ya decidas sacarla, la lavás para quitarle el exceso de sal, la secás con un papel absorbente y la envolvés en un papel manteca, en un papel aluminio, en un papel de regalo y la llevas a los calientes. A mí me gusta cortarla bien finita y con un pan con tomate. Es una maravilla. Te va a encantar. Está buenísimo, está buenísimo saber hacer esto porque es una cosa que uno siempre compra y es muy rica. No sé. Nos despedimos hasta la temporada que viene. Me voy a tener una bebé y vuelvo. Vamos a avisar por Facebook cuando volvemos. ¡Fuerraica todo, eh! Adiós, mamá. Adiós, Coco. Adiós, mamá. Adiós, Coquito. Adiós, mamá. Hasta la temporada que viene. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Hasta el temporada que viene. Eso, eso.